Y durante el fin de semana, elementos policiales ejecutaron importantes detenciones, esto en San Pedro Sula. Mariela Manzanares nos tiene el informe. Mariela. Gracias compañeros. En el estudio central, a mi lado se encuentra a Belkis Palladera, subcomisaria de la Policía Nacional. Al menos siete capturas durante este fin de semana subcomisaria por qué delitos precisamente en qué zona de San Pedro Sula. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es. La Policía Nacional en las últimas horas y durante este fin de semana pues ha realizado una serie de actuaciones policiales que dejan como resultado la detención de un total de siete personas por la comisión de diferentes ilícitos. Entre estas se destaca lo que es la aprehensión de dos sujetos vinculados a lo que es el delito de tráfico de drogas. Cabe mencionar que ellos se desplazaban por el sector de la aldea Guaymita del Progreso de Oro cuando en un operativo policial pues fueron identificados ya que se les hacía labores de seguimiento y vigilancia. Y al momento de realizar la inspección física de una de las motocicletas en las cuales se conducían pues mencionando que se le encontró en posición de un paquete rectangular. El cual es presuntamente pues cloridato de cocaína. En ese sentido pues estas personas, estas dos personas fueron detenidas y remitidas ante el Ministerio Público para que respondan por lo que es el delito de tráfico de drogas. Mencionando pues que esta cantidad de drogas pues tiene un valor en el mercado aproximadamente de entre ocho mil y diez mil dólares dependiendo del lugar donde sea decomisado. Además de esto pues se han realizado otro tipo de actuaciones policiales en las cuales se ha detenido a dos presuntos miembros activos de la banda denominada Los Maicillos. En el Progreso de Oro específicamente en el barrio Plan de Vivienda de la aldea Guaymita del Sur en donde se requirió a estas dos personas. Cabe mencionar que este grupo delictivo estructurado pues se realiza o delinque ya sea con el tráfico de drogas, homicidios o también con la apropiación indebida de terrenos en donde pues ellos mismos siembran o cultivan lo que sería la marihuana. De igual manera pues mediante labores de seguimiento y vigilancia se ha detenido en las últimas horas a un presunto integrante de la pandilla 18. Mencionando que esta persona pues cuenta con una orden de captura por lo que es el delito de privación injusta de la libertad. Esta persona pues prácticamente ya tiene una pena por este delito el cual pues son tres años y seis meses de reclusión en un centro penal de la zona norte de nuestro país. Mencionando pues que esta persona pues presentó lo que es un certificado de libertad provisional condicional por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, de uso prohibido, material de guerra y uso indebido de indumentaria policial y militar. Además de esto pues otras dos personas fueron requeridas por lo que es el delito de tráfico de drogas. Una de ellas, uno de ellos pues integrante del grupo delictivo organizado conocido como Vatos Locos en la colonia Felipe Zelaya por tráfico de drogas. Y otro por lo que es el delito de tráfico de drogas, un supuesto miembro de lo que sería la Mara Salvatrucha. Bueno, muchas gracias a la subcomisaria Belkis Valladera que nos amplía datos en torno a estas últimas capturas. Con este contacto vuelvo nuevamente a este la suya principal.